en la ciudad de buenos aires se transmitió con la tele pública para todo el país en el parque centenario fue un muy muy lindo evento tuve la suerte de ser el conductor y tenemos un pequeño resumen y aparte la capacidad de anfiteatro del parque centenario que no conocía tiene 2000 localidades que había mucha gente afuera había pantallas gigantes para que lo vean también estuvo panam y adriana estuvo alejandro lerner estuvo lío ferro la verdad muy buenas tardes a todos bienvenidos a este gran homenaje al gran carlitos bala en el parque centenario 345 generaciones crecimos con todos sus chistes con todo su humor con toda su gracia hace poquito cumplió 93 años y lo tenemos aquí este es el show de carlitos aquí llegó bala 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 el show va a comenzar ya llevo ya llevo les traigo lo mejor bala 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 de mi repertorio al aplauso bien grande para el gran carlitos bala A ver más, más, decime más cosas tuyas, por favor. ¿Estaba rico? Muy rico, muy rico, si no estoy conforme conmigo mismo. Yo me miro al espejo y no lo creo. Me miro al espejo y no creo que pasa. Algo debe pasar, pero no me... ¿Qué decías? Un parógrafo que viene a saludarte. Ah, no, yo creía que era invitado, ¿cómo está? ¡Allá! Me estaba contando que tiene biblioratos llenos de dibujos de un montón de chicos. ¿Cuántos biblioratos? Cien. Cien biblioratos llenos. A mí el que me llama, si me pone donde vive, lo llamo. Sí lo sé. Hace poco llamé a uno. Y Alejandro León me contó que lo llamaste para el cumple también. Para el cumpleaños, sí. A mí también me llama siempre, ¿eh? Sí. Y con mis hijos también me llama siempre. Yo soy muy atento. Me gusta porque la gente... Yo quiero a la gente. Yo quiero a la gente. El profesor distraído. Ido, 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 ido. Siempre está muy apurado. Ado, 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 ado. O se olvida de la ropa. Upa, 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 upa. Pues los lentes se ha sentado. Ado, 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 ado. Como el 13 de agosto cumplió 93 años, tenemos un regalo para él. Le vamos a cantar todos el feliz cumpleaños porque tenemos una torta. Por favor, que ingrese la torta. Le vamos a cantar todos el feliz cumpleaños. Le vamos a cantar todos el feliz cumpleaños. No, es un él, es un él. Es un placer homenajearte. Me encanta ver las lágrimas de emoción de ustedes por ser parte de este homenaje merecidísimo a Carlito. Carlitos, te queremos un montón. Yo también. Y vamos a cantar con él, con él, para ti. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. ¿Lloraste? Sí, sin duda le adelanta. Era muy emocionante ver a todas las madres, gran parte de las madres, llorando, emocionadas, viendo a Carlitos. Es una cosa realmente impresionante. Le quiero agradecer a Marcelo Valencia, al Bala, que me convocó para hacer este evento. Y además, ahí no salió en el tape, pero le regalamos, bueno, le regalamos, un regalo que le hizo a la Ciudad de Buenos Aires, es que hay un proyecto... ¿Le regalamos? No, porque no puedo decir eso. ¿Por qué? Me cambió. Muy bien, está bien. Porque me tocó saber el sobre, por eso. Decía, la Ciudad de Buenos Aires... Me la re jugué, le compré. No, porque es incomparable lo que voy a decir. Hay un proyecto de ley de la legislatura porteña para poner el 13 de agosto, el día que él nació, como el Día Nacional del Animador Infantil. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Así que es muy probable que salga esa ley el 13 de agosto. Ella cumple ese día, el mismo día. Mirá, mirá, mirá. Sí, Martín, mi marido lo ama también acá, mi cabalando. Él tiene su hija. Bueno, y la semana pasada nos juntamos todos en una pizzería de acá, de Chacarita, donde él tiene una estatua, donde nació una cuadra. Todos los humoristas de Biomatch, gran parte de los humoristas de Biomatch, que vino Campi, y estuvimos con él comiendo, cenando, se quedó como hasta las 12 y pico de la noche. Mirá que se divina. Le contamos que ayer, el valor de la energía que tiene, que no fue el único evento al que asistió. Venía de campana. Por eso, por eso, tenía un día lleno de cosas. Está de joda en joda. Por eso pensá que lo mantiene activo, ¿no? Sí, y la mujer, le mando un beso a Marta, la mujer que es su pilar. Si no va Marta, él no va a ningún lado. Marta le alcanza a Angueto, hay un momento donde él espera a Angueto, ver el perro invisible, y ella está atrás esperando a que él venga y agarra, le hace al asistente. ¡Ay, qué lindo! Antes de salir al aire, dice derecho, vamos, derecho, derecho, y él sale derecho. ¡Qué lindo! No, no, la verdad, es un amor. Le mando un beso a Marta, a su hija, a Laura, a su nieta, a todos. Y ahora, si vamos a recordar otro momento que también José se emocionó, porque cada vez que está Carlitos emocionado, tuvimos el honor en Sábado Show de homenajear a Carlitos Balá, estuvo su familia, obviamente, y fue otro día los que lloraron todos, camarógrafos, chicos, grandes, abuelos, nietos, mirá. Señoras, señores, que está allá en estadio para recibir al señor Carlitos Balá. ¡Mirá! ¡Qué lindo, Carlitos! Por Dios. ¿Cómo estás, Carlitos? ¿Bien? Un kilo y dos panchitos. Claro, ¿qué va a responder? Un kilo y dos panchitos. A mí se me inundan los recuerdos. Yo recuerdo ver el show de Carlitos Balá y me pasó algo muy fuerte que es, ante un mismo chiste, reírme yo, reírme mi viejo, reírse mi viejo y reírse mi abuela. Entonces, cuando yo vi que una persona con un solo chiste hace reír a tres generaciones, dije, este tipo es un genio. ¿Qué es lo que pasa con vos? ¿O no? No sé. Pero es difícil hacerle a tres generaciones con un solo chiste. Sí, entonces. Y bueno, es mi vocación. Porque él no hacía humor para chicos, él hacía humor familiar. Exactamente. Yo me considero un cómico de la familia. ¿Hacemos un pequeño popurrí de latiguillos? A ver. A ver. Por ejemplo, mamá, cuando lo vamos a empezar, porque tenés 500, así que cuando... ¿Qué gusto tiene la sal? Sal. ¿Y cómo le va? A mi bien, a usted no sé. Petronilo, ¿cómo era Petronilo? Te pasaste Petronilo, pegá la vuelta a la Argentina, te quedas chica, precisado número más. Gestito de ideas, un botul. Haceme todo. Haceme todo, por favor. Vean, lo hacen todo. Y si preguntás qué gusto tiene la sal, me parece que está allá al estadio. ¿Lo digo? Vencido. ¿Qué gusto tiene la sal? ¡Galados! ¿Cómo son los niñitos del jardín? ¡Chiquititos! Pero cuando tomen toda la leche y coman toda la comida, van a venir grandes gorros y lindos, como Enrique Pinti. ¡Bala! ¡Bala! ¡Qué grande, un aplauso! Y hay millones más, ¿eh? Sí. ¿De dónde viene Zumbutrule? ¿Qué era el Zumbutrule? ¿Qué hacía así cuando se da vuelta? Que yo creí que era Zumbutrule. 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 S-U-M-B-R-E. ¿De dónde salió? Él viene a hacer un insulto de salón. El jefe que te tiene zumbando, el director, ¿viste? Y cuando se va, ¿viste? En vez de decirle una gansada fuerte, Zumbutrule. Cuando se da vuelta, te haces el gil. Chisi, nos despedimos cantando con Carlitos. ¿Qué les parece? ¿Te animás a cantar? ¿Cómo no? ¿Sí? Le damos el micrófono. Bueno, yo quiero agradecerles el cariño que me han dado de tantos años. Del año 55. Ya van 55 años que hago reír. ¿Qué es la historia? Profesionalmente. Aficionadamente hago reír de que tengo pantalones cortos. Siempre fui el cómico de la barra, el cómico de la familia, el cómico en las fiestas familiares. Siempre haciendo reír continuamente. Yo estoy haciendo reír continuamente. Día, no... Cuando duermo, no sé si hago reír a alguien. Algún sueño que tengan. Pero quiero agradecerle a la gente que me ha acompañado durante tantos años, ¿no? A todas, muchísimas gracias por el cariño, por haberme seguido durante tantos años. Gracias. El aplauso para Carlitos Varay. Nos vamos cantando con Carlitos. Música 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 ¡Muy bien! No, no le mangué, le dije sí. Porque yo como lo conozco mucho... Escucha, a ver si va a manguear. Hay una anécdota que él cuenta, mirá lo que habla la genocida de él, que había mucha gente que lo quería contratar para su hijo. Sí, sí. Gente muy copetuda que venía y decía, ay, señor Balá, yo le pago lo que quiera, venga a mi cumpleaños, que mi hijo es fanático de usted. Y él no iba porque él sentía que era una especie de discriminar porque al que le pagaba iba... Al que le pagaba iba y al que no lo puede pagar no iba. Entonces no hacía ningún error. O sea, pará, o sea que lo tuyo lo hizo de caridad. Lo mío, por eso lo viví como una demostración. Porque yo lo llamé... O de pena. Lo primero que le digo es, yo sé que esto no lo haces porque te conozco y sé que lo haces, pero me gustaría... Pero como soy de su mitad, eso es lo que yo. No, pero me dijo, pará, pará, pero no, porque yo no voy a tu casamiento a hacer un show, me dice. Yo voy de invitado. Voy si me das una mesa. Entonces, ¿viste que se llevó hasta la mesa dulce? Vino él con su mujer, con su hija. Por lo menos se encontró comiendo, trajo a los tíos. ¿Sabés que una vez hizo un desfile? Y yo quería que él actuara. Y bueno, decíamos, no, no va a querer, no va a querer, no va a querer. Quiso y mandamos a hacer, era bueno, un desfile, desfile. Hicimos como una modelo que tenía como unos zancos con una carpa gigante y él salía de adentro de esa carpa y estaba feliz, 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 feliz. Qué bueno chapear con Serly Torti, te digo, hay que chapear con Serly Torti a full. Yo voy a decir que soy amiga de Serly Torti. Bueno, vos viste lo que fue cuando apareció Carlitos Balán en casamiento. Porque era sorpresa, no sabía nadie. Se tocho luleando. Es que todos los disfrutamos de chicos. Todos, todas las generaciones. Yo deje el chupete a el chupetómetro. Todo, yo también. En serio. Y lo increíble ahora con Panam es que también nuestros hijos, de nuevo, lo disfrutan, lo ven y se emocionan. Qué lindo eso. Escúchame, el público que estaba ayer no lo conocía. Pero los chicos sí por Panam. No por Panam, sí. Por Panam, hay muchos chicos que lo conocen por Panam. Ya lleva varios años. Sí, claro, claro. No, porque en la tele se lo veíamos y hacía treinta y pico puntos de rating. Qué lindo. Y otro pequeño gusto que me di para cerrar el tema de Carlitos Balán. ¿A quién más le pediste que vaya gratis? No, no, con Carlitos Balán. Cuando, para mí fue una cosa muy importante hacer mis primeras películas, que era Socios por Accidente 1 y Socios 2, en la 1 lo llamé, lo invité y fue. Y nunca me voy a olvidar que yo lo tenía sentado adelante y yo escuchaba la risa de Carlitos Balán riéndose de una película que yo había hecho. Fue una de las cosas que no me voy a olvidar en mi vida y la genocidad. Que te siga teniendo el teléfono, Carlitos.